Buenas familia, mirad qué recetaza os traigo hoy. Y es que a quién no le gustan unas palomitas de colores o palomitas azucaradas. Si es que son una maravilla. Os voy a enseñar cómo prepararlas de forma fácil y rápida. Os vais a sorprender, y lo mejor, vais a sorprender a todos en casa. Seguro que nunca te las han explicado de esta forma tan sencilla. Así que sin más, vamos al lío con la receta que empezamos. Yo voy a hacer diferentes colores, por lo que no voy a utilizar mucha cantidad de palomitas. Si las queréis solo de un color, o incluso sin colorear, sin colorante, solamente con el azúcar, pues podéis poner el tamaño que queráis. Vamos a utilizar como medida un vaso. Este es un vaso pequeño de agua, pero de los pequeñitos, más bien de vino. Suele tener unos 180 mililitros. Voy a usar medio vaso de maíz palomitero. Y lo vamos a poner en una sartén honda o en una cazuela. Yo tengo esta sartén que es bastante honda, unos 7-8 centímetros. Vamos a poner nuestro maíz. La misma cantidad que ponemos de maíz, de azúcar. Hemos puesto medio vaso, pues medio vaso de azúcar. De aceite de girasol vamos a utilizar aproximadamente un cuarto. Otro cuarto de agua. Mirad que fácil, todo junto. Yo no hago el almíbar por separado. Ahora, si no tenéis colorante o no le queréis poner colorante, es el momento de llevarlas al fuego. Yo le voy a poner un poquito de colorante. Entonces, vamos a utilizar preferentemente si tenéis colorante en pasta, del que sirve para teñir el fondant. Vamos a coger un poquito con un palillo. Y lo vamos a incorporar aquí. Lo disolvemos un poquito en el agua. No lo veis porque el fondo de mi cazuela es oscura. Luego cuando se hagan las palomitas lo vais a ver. Y ahora sí lo llevamos al fuego. Ya en el fuego. Vamos a poner al principio el fuego un poquito fuerte. Para que empiece a calentar. Una vez que empiecen a explotar nuestras palomitas lo bajaremos al mínimo para que no se nos queme. Lo vamos a tapar. Y mientras esperamos que empiecen a explotar, que tarda un pelín, vamos a preparar en nuestra encimera un papel de horno. Un papel manteca del que se utiliza para hornear los bizcochos. Así en cuanto salgan los vamos a verter aquí. Si no tenéis papel de horno, papel manteca, en una bandeja que tengáis la untáis un poquito con aceite de girasol para que no se peguen con el azúcar. Mira, le voy a quitar la tabla para que veáis cómo están ya. Ya mismo empiezan a explotar, así que mucho cuidadito. Vamos a ir siempre moviendo la cazuela así, para que se impregnen todas las palomitas y no se nos queme. Si veis que condensa demasiado calor en la tapa, las podéis abrir un pelín para que salga el vapor hasta que empiecen a explotar. Mirad, ahí ha empezado a explotar una. Bajamos el fuego al mínimo. Y ahora sí, ya tapamos y vamos moviendo. Cuando vemos que han explotado prácticamente todas, mirad qué pintaza, las ponemos sobre el papel de cocina. Ahora, siempre alguna va a quedar sin explotar, pero no os preocupéis, porque si las dejáis más rato se puede llegar a quemar. Siempre tenéis que sacarlas un poquito antes. Y ahora con mucho cuidado, mejor si utilizáis una cuchara de madera porque el caramelo quema muchísimo, las vamos a ir esparciendo para que no se queden todas a pegotes. Aunque a mí me encanta cuando se quedan ahí, que vas a coger una palomita y te llevas un pegotazo. Mirad qué fácil es hacer palomitas. No hay que hacer el almíbar por separado. Todo juntito, se hace en un momento. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Dejáis el recipiente, nada, un poquito en agua porque está caliente. Y el agua va a hacer que el caramelo que se ha quedado en la cazuela se despegue. Lo voy a lavar y voy a hacer otros colores de la misma forma. A medida que ya vayan enfriando, templaditas, las podéis ir separando. Si te gusta la receta, regálame un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dime en los comentarios cómo se llaman en tu país. Aquí en España las llamamos palomitas. En Argentina sé que se llaman pochoclos. Así que déjamelo por ahí en los comentarios porque también quiero saber. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosita ya sabéis. Ay, están calientes, pero mirad, escuchad. Por favor. Voy a dejar las que se enfríen. He puesto a hacer otras de otro color. Os voy a enseñar. En un bol. Cogemos por aquí. Que yo os lo quiero explicar todito, todito, todito. Y las vamos a echar en el bol. Y este mismo papel lo volvemos a usar. No hay que tirarlo y usar otro. Vamos a economizar, que no está la cosa para ir tirando. Mirad, las he tenido que dividir en dos bols grandes porque no me cabían. Estos bols más o menos, miren, 28, casi 30 centímetros. Con tres medidas. He hecho tres colores. De medio vaso. Vaso y medio de maíz palomitero. Mirad la cantidad de palomitas que salen. Y no os digo que están como las del cine. Están mejor que las del cine. Mirad que palomitas. Escuchar. Me pierden. Están buenísimas. Seguro que vais a sorprender en casa. Y os las van a pedir más veces. Porque con muy poquito dinero salen super económicas. Muchísimo más que comprarlas. Se hacen en un momentito, en cinco minutos por color aproximadamente. Las tenéis hechas. Y bueno, nada. Deciros que nos vemos como siempre. Ah, sí, una cosita. Si queréis conservarlas, si no las vais a comer todas, en cualquier recipiente hermético las metéis en una bolsa de plástico y se conservan muy bien unos días. Muy poquito, pero aguantan unos días. Dos o tres días os aguantan. Aunque no creo que duren, la verdad. En casa van a durar poco. Tarde de peli, palomitas. Una locura. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con una receta fácil y deliciosa como esta. Madre mía, qué precisión. Qué pegotillo. Madre mía, qué precisión.